Cuentan que por el barrio La Recolección de la Guatemala de Antaño, se aparece el Mamayona, un hombre misterioso que se parece por las calles de la capital. Se presenta como un ser que deambula por el bajo astral, causando sorpresa y temor a quienes tienen el privilegio o la desventura de toparse con él. Esta leyenda surge en el tiempo de la colonia, cuando un hombre rico lo perdió todo en los juegos de azar, por lo que decidió privarse de la vida, dejando a su familia en la total ruina. Se rumora que una mujer quien se hallaba de un balcón, cuando observó la presencia de un hombre alto en su traje elegante, quien se acercaba a paso apresurado, cuando de la nada desapareció ante sus ojos y acompañado de una risa macabra. La dama, muy asustada, cerró su balcón y contó su experiencia a sus abuelitos, quienes le aseguraron que posiblemente se trata de la aparición del Mamayona. Se cree que sigue apareciendo este ser en diferentes calles y en el barrio La Recolección.